Octubre se está transformando en uno de los meses más importantes para los integrantes de la familia real. Hace tan solo unos días la princesa Leonor juró la bandera y, en unas semanas jurará la constitución ante las Cortes Generales, marcando un antes y un después en la corona. Sin embargo, no todo es felicidad para los borbones, al menos para la reina Sofía, 84 años, quien está terminando el año de la peor manera tras confirmarse la noticia que pone en jaque la vida de su hermana Irene de Grecia, 81 años. A principio de año, la madre del rey Felipe sufrió la terrible pérdida de su hermano, Constantino de Grecia, a los 82 años, después de padecer graves problemas de salud que lo aquejaban desde hace tiempo. El revés en la salud de Irene de Grecia que alerta a la reina Sofía. Tras el fallecimiento de Federica de Hanover, la madre de la reina Sofía, Irene de Grecia comenzó una nueva vida junto a su hermana en Zarzuela, ya que, al ser la menor de la familia, la emérita se sintió en la obligación de cuidar de ella. La princesa de Grecia se transformó desde hace décadas en la mejor compañía de la abuela de la princesa Leonor, sin embargo, en las últimas horas lecturas desveló que la tía de rey Felipe perdió la memoria. Se le están borrando los recuerdos. Se le están borrando los recuerdos, señaló lecturas al momento de confirmar la noticia sobre la salud de Irene de Grecia que empaña los días de la reina Sofía, quien no encuentra consuelo. Según detalló el medio mencionado, la emérita fue quien se percató de esta situación alarmante, ya que fue testigo de las veces en su hermana no recordaba una fecha, olvidaba cómo se llamaba su interlocutor. Lecturas en su última entrega desveló que la reina Sofía, y el resto de la familia están atentos a los movimientos de Irene de Grecia desde comienzo de año, cuando se iniciaron las sospechas de que su memoria no era la misma. Siempre juntas. Irene de Grecia se mudó a Zarzuela en la década de los 80, y desde entonces se transformó en la mano derecha de la reina Sofía. Las hermanas tienen mucho en común, ya que ambas son vegetarianas, son solidarias y, comparten la visión espiritual de la vida.